Le platico que Morelia obtuvo el primer lugar nacional por la operación del presupuesto basado en resultados en la presente anualidad. Este reconocimiento lo hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se tradujo en la aplicación correcta de los recursos en beneficio de la población en el municipio. Derivado de una política nacional de transparencia y cerro corrupción que ha marcado el gobierno de México, la administración que encabeza Raúl Morón, alineada a estos ejes, obtuvo una calificación de 76.7 unidades en materia presupuestal, medición que realizó, como ya le indiqué, la Secretaría de Hacienda de todos los municipios y entidades de México. Este logro se obtuvo gracias a un ordenamiento en todos los procesos bajo principios de responsabilidad y transparencia para asegurar que cada peso recaudado se utilice en favor de la sociedad y la resolución de sus necesidades, lo cual significó un repunte para el Ayuntamiento de Morelia, ya que en la administración anterior no se consiguió avanzar a los primeros 15 lugares. En este estudio, la Secretaría de Hacienda calificó con base en factores como la planeación, programación, buenas prácticas, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y consolidación.